¿Y tú? Avenida Myers No, vamos a hablar de eso No, estoy muy gordo Estoy gordo No, gracias, no quiero No, gracias, no quiero No, gracias, no quiero No me di ni cuenta. No, estoy muy gordo todavía. BING 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 ¿Qué hablamos de curar? ¿Nadie por ahí? ¿Qué hablamos de curar? 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 ¿Por qué llegaron aquí? ¿Qué hablamos de curar? 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 No 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 We ¡Suscríbete! 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 Parece que no tiene ¡Suscríbete!